... Por eso, para empezar, decir que esta tarde contamos con la presencia de Pedro Martínez, abogado y miembro del Círculo de Mayores, que pertenece también a la Coordinadora por las Pensiones Públicas. Yo voy a hablar de la asociación social, quería hablar un poco de historia, del sistema como se originó y el que tenemos ahora de Constitución. Y así, muy rápido, la señora Eusufián empezó, recomiendo un libro que se llama De los Neandertales a los Neoliberales, de Enel Faune, que habla de 230.000 años a 40.000 años a la época actual, que hay gente que piensa que lo que vivimos ahora es lo que siempre ha sido, que tenemos que saber de dónde venimos. Y el libro ese refleja toda la historia de la humanidad muy bien, hasta la época actual. Bueno, los seguros empezaron, porque primero estaba el esclavismo, después el medio delismo, con los siglos de la leyva, los trabajadores, los esclavos, y entonces no tenían derecho, por supuesto, y luego los siglos de la leyva con el feudalismo tampoco. Los seguros empezaron en el siglo XIX, y empezaron en Alemania, fue el primer territorio que empezaron los seguros a finales del siglo XIX, con Otto Bismarck, que fue el que reunificó Alemania, y Alemania ya en aquella época, era una sociedad desarrollada, y empezaron a crear los seguros de pacientes, de enfermedades, todo ese tipo de cosas. Y así, pues, en Gran Bretaña también, siguió con los seguros fragmentarios, seguros por partes, programas distintas, y así nos vamos al principio del siglo XX, que se empiezan a desarrollar estos seguros, y así tenemos, con la revolución rusa, que fue donde primero se hicieron códigos de las seguros de 10, o sea, de servicio, de atención a enfermedades, trabajos, jubilaciones, todo eso. Ahí, ahora que está el tema de las mujeres, pues hay una mujer olvidada, que era Alejandra Colotei, que fue la primera ministra de Sanidad con Lenin, y que la sanidad en ese momento la pusieron gratis, las enfermedades, o sea, que fue la primera vez que las personas, los trabajadores, tenían derechos sociales, y esta mujer, pues, en aquella época, pues, es muy importante, y es muy interesante ver la historia de esta mujer, que no se sabe nada. Y fue la que puso la jubilación a los 60 años, que en Rusia, hasta esta época, está de 60 años, 60 años a las mujeres, y 55, mejor dicho, 60 a los hombres y 55 a las mujeres. Y, por cierto, que Putin ahora ha subido 5 años, más 65, que empieza este año de 2015. Pero estaba desde 1936 a la jubilación de los 60, y fue esta, Alejandra Colotei, que era una mujer feminista, una gran mujer. Bueno, pasamos así, las primeras leyes que se hicieron de esos 10, luego, esto fue en el año 20, con el motivo de la crisis económica, en Estados Unidos, en el 35, se hizo una ley, también, para paro, para enfermedades, todo eso, en el año 35, y luego, en Nueva Zelanda, en el año 1928. Esas fueron las primeras leyes de asociación. Pero fue ya finalizado, bueno, en época de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el gobierno de Gran Bretaña le dio a un economista y político, que se llama William Beveridge, que le hiciera un informe para montar un sistema de seguridad social. Y este fue el primero que lo hizo en Europa Occidental, y creó un sistema. Y el sistema de seguridad social no es una ley de enfermedades profesionales, de accidentes de trabajo, como era en la época anterior, sino que aquí incluye la asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de jubilación, prestaciones de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez. Este sistema de seguridad social completo, que es lo mejor que es lo que he venido siendo, lo que hemos tenido en el estado de bienestar, que hasta ahora superaba. Y esto fue justo, terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se extendió en todo Europa, que más o menos es lo que tenemos. Y este sistema de seguridad social era íntegramente financiado por los presupuestos del estado. O sea, no hacía falta ni cotización ni nada, porque lo pagaba, había impuestos. Y no tenía nada que ver con la cotización. En Alemania, lo que existía, antes de, que he dicho antes, el sistema contributivo, que es lo que más se conoce aquí, que la gente se piensa que el contributivo, que es el que paga la seguridad social, pues tiene derecho, cuando paga lo tiene. Y la cuota es una parte de los trabajadores, una parte de los empresarios. Eso es el sistema que tenía Alemania. Y el sistema inglés, que se llama Asistencia, es el que, además, todos los ciudadanos tienen esa asistencia. O sea, que no trabajan o no trabajan, pues son circunstancias personales. Y nosotros, aquí, ya paso a nuestro estado, a nosotros, que aquí, pues, desgraciadamente, en España, pues, como seguros, prácticamente no ha habido. Empezó en el siglo XX y eran seguros segmentos parciales por ramas. Y nunca hubo un sistema de seguridad social. Aunque mucha gente lo diga por ahí, es que las mentiras, como decía Webel, remitidas mil veces, se convierten en verdad. Entonces, el sistema de constituciones, la constitución española, el artículo 41, es el que define la seguridad social que lo copió del sistema del trabajador. Pero luego, otro artículo, el 53, pues, resulta que quita ese supuesto derecho que tendríamos, lo quita diciendo que la seguridad social es la que lo viene de turno elegible. Es decir, que nunca hemos tenido un sistema de seguridad social tipo europeo. Y, como me dice, ya que quedan dos minutos, pues, quería decirle, es que esto es muy complicado y demasiado... Es como tener cinco minutos para el informe de procero, ser alto y finito. Mira, una cosa que sí que quiero decirle es el sistema de seguridad social que hay, el modelo que hay en toda Europa. Es que, cuando yo oigo poner la gente en los bar y eso, nada más que dispararte. En Europa, por ejemplo, en Alemania, el sistema de seguridad social, el modelo, se financia con las cotizaciones nacionales afiliados, pagadas por la empresa y por los trabajadores, así como ingresos tributarios. Ese es el modelo de... El modelo de Francia, el modelo de Francia y de la seguridad social, se financia con las cotizaciones nacionales afiliación pagadas por la empresa y por los trabajadores, por cuenta ajena, así como con tributación e impuestos finalistas. Impuestos finalistas. He traído los países más relevantes, países bajos, por ejemplo, también, que dicen que el sistema de seguridad social holandés se financia a través del sistema de cotizaciones que pagan los residentes y no residentes, los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y empresaria, y de impuestos. Y en ocasiones se realiza la financiación vecinal a cargo de impuestos generales o impuestos especiales también. Esto... Y... El... Ahora, el Reino Unido, por ejemplo, que el sistema este que tenía tan bueno, ya lo ha... Un puesto mixto, es decir, con cotizaciones también. El sistema de seguridad social se financia con cotizaciones nacionales afiliadas por empresas y trabajadores, así como los ingresos tributarios. Y... Italia, pues, más de lo mismo. El sistema de seguridad social italiano se financia con las cotizaciones a la seguridad social pagadas por las empresas y por los trabajadores, así como los... Como ingresos tributarios. Quiere decir con esto que en todos los estados de Europa es el estado que se hace cargo. Y no es solamente... Y no es solamente el... 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 La hucha esa que tenemos el sistema nosotros atípico y... Y raro que si hay... Que dice que se acaba. Y entonces he comprado hoy que... Un libro que es el cuento de las pensiones, que dos o tres días... He ido dos o tres veces y no había... Y he tenido que ir por él. Y es que es muy bueno, porque al final... Le voy a leer y ya termino con esto. Dice... No es cuestión de problema financiero. Se trata de cómo se distribuye la riqueza generada por todos. Las pensiones no las tienen que pagar solo los trabajadores con sus cotizaciones, sino el conjunto de la sociedad. Si no hay suficiente con las cotizaciones de los trabajadores, se tienen que financiar con los impuestos generales. A más largo plazo es necesario modificar el planteamiento del tema en su conjunto, avanzando hacia un sistema de pensiones públicas universal desvinculado del empleo y del ejercicio del trabajo. Y esa es mi postura. Y ya he terminado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.